Gemelos óleo, bueno, pues todos lo sabéis, cuidado con las lesiones en los gemelos, porque un 10 y un 15% de ellas, sobre todo cuando hay un sangrado, produce una trombosis, que eso son palabras mayores, porque a veces hay que anticoagular al jugador, tenerlo tres meses parado. Imagínate lo que supone llegar al cuerpo técnico, hablar con el entrenador, el profesor físico y decir, oye, este jugador tenemos que pararlo tres meses, volvamos a anticoagular porque ha hecho una trombosis. Bueno, tenemos que saber que entre un 10 y un 15% de las lesiones en el gemelo pueden hacerte una trombosis. Y vosotros a nivel de preparadores físicos, cuanto más conocimientos tengáis de la medicina, mejor. Pero yo tenía un profesor de matemáticas que me decía, cuanto más sabes de algo, más dudas tienes. Atentos, eh, ahora. Vengo. Y me voy. Puebas allí, por allí. ¿Vale? Lo tenemos. Tú dejaste caer otra vez. ¿Vale? Ya hace lo que quieras. Lo tenemos. Pueba otra vez, por favor. Eligen los de la pica. Los que toman decisiones son los que están en los conos. ¿Vale? ¡Va! ¡Va! Que es verdad que los parámetros que vosotros la variable que vais a poder manejar van a ser siempre en el tiempo, ¿vale? De manera fraccionada más o menos, en los empacios y en el número de jugadores. Y a partir de ahí, incluso nosotros a posteriori, vamos viendo cómo podríamos haber ajustado más. Manda al grupo que se lo manda al grupo de jugadores y al grupo del staff técnico. Los datos del entrenamiento de aquí, en cuanto a los datos que te ofrece el GPS, que varía, pues considera más importante para decir, me he pasado o no. La realidad es que muchas veces esa incertidumbre de me paso o me llego, pues ya no suelo decir la respuesta es que lo da la experiencia. No, muchas veces tú lo vas viendo. Si tú estás buscando una tarea de máxima intensidad y ves que se están desinflando, pues dices, es que esto no es lo que busco. Tú al final sumas cuántos esfuerzos son los que hace. Treinta, 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 seis o cuatro, cuatro por tres, siete o veinte en un minuto, ya que nadie te puede hacer a partir de dos minutos. Me estoy pasando mucho. Entonces, es ajustar cuánto tiempo trabajaría tú. Y otra cosa, esto es un trabajo global. Hacer los mismos esfuerzos en el sin balón. Y la idea sería hablar de tres cositas, ¿vale? Un nivel de aprendizaje, que va a ir muy rapidito. Después, cómo diseñar situaciones de entrenamiento comprensivo. Y también, después, hablar de dos modelos de entrenamiento comprensivo, ¿vale? Yo los diferencio como cuatro modelos de entrenamiento comprensivo. Uno más hacer la técnica, otro para la enseñanza. Y después, otros dos, que son los que nos vamos a centrar, que va a ser, uno, el mejorar el modelo de juego de tu propio equipo, y otro va a ser el neutralizar al rival. Dos puntos claves, sí o sí. Utillero y jardinero. Que es utilero, en realidad, en castellano, ¿eh? Utilero y jardinero. Con esos dos, los tenéis que llevar sí o sí. También organizar los jugadores para que ayuden, ¿eh? A los chicos jóvenes que llegan a ir a pretemporada, a hablar antes con ellos. Oye, vamos a ayudar con el material que tiene, yo que sé, Jaime tiene mucho trabajo. Venga, ayudar. Y tú ayuda. Ay, por favor, cogemos una bolsa cada uno. Lleva, gracias, gracias, por favor. Esa cosa que es simple y que estamos acostumbrados incluso a orientales de ayudar. Además, a educar a los chicos. Al final, acabas que el duñero te tenga mucho respeto y que te tenga cariño. Con lo cual, vives mejor. Y el día que tengas que entrenar por la tarde a las 8, con uno que acaba de llegar de un vuelo de no sé dónde, de jugar con su selección de Nigeria y llega, y tú a las 8, y vas a entrenar allí, tú vas a tener tu ropita limpia y él también, y te va a decir que sí. Si te llevas mal, no. No hay ropa. Daros las gracias por confiar en nosotros. Dar las gracias a José Ángel y a todo su equipo, porque creo que, más que creer, afirmo, la operación territorial de Madrid está en primera línea a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!